Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. ¡Amén! ¡Amén! Tenga la bondad de sentarse, por favor. Me alegra mucho poder compartir esta Eucaristía con ustedes. Hace un año yo estaba bien asustado. Hace un año me tocaba celebrar la primera misa aquí en la iglesia, ¿recuerda? Vivirla solo. Recuerdo que estaba en Santa Rosa trabajando y terminada la vigilia pascual, prendimos unos cohetes y llegó el Padre y nos vinimos a Varinas. Estaba con mi familia, hoy también me acompaña. Y llegué para acá y la misa, había una sola misa creo, eran las once de la mañana. Algunos venían por ver quién era el Padre, otros venían porque acostumbran participar de la Eucaristía y otros vinieron porque querían vivir el momento. Cada uno tenía sus razones, ¿verdad? Y cuando yo llegué, hice la primera misa, recuerdo cuando recibí la parroquia. Cuando Monseñor me entregó la parroquia antes de la Semana Santa, ¿recuerda? Una de las cosas que Monseñor me decía en el nombramiento, al Padre le dan un papel que se llama nombramiento. Y el nombramiento dice lo que tengo que hacer. Y el nombramiento decía, dedícate, o dice, el nombramiento dice, dedícate a la pastoral de la catequesis. Dedícate a la pastoral de la caridad. Y dedícate a la predicación de la palabra. Tres cosas, a mí no se me olvidan, eso está en el nombramiento. Y he hecho todo lo posible junto a las personas que me colaboran para hacer ese trabajo. Y en un año puedo decir que he visto frutos, no solamente materiales exteriores, sino frutos espirituales. Aquí hay gente, veo gente que hay de diferentes comunidades y han venido hoy a la misa. Y venimos a darle gracias a Dios por un año del ministerio sacerdotal. Cuando yo llegué, la comunidad de la castellana estaba creciendo, estaba iniciándose. Y la comunidad de la castellana se acercó y me decía, padre, queremos que nos atienda. El padre Miguel me decía, si usted quiere, vaya. Si usted no quiere, pues no está obligado a ir. Porque en los papeles, no le vayan a decir a nadie, en los papeles la castellana no aparece como parte de la comunidad. No aparece. Pero el padre Miguel estaba atendiendo. Y yo continué atendiéndoles. Y ahora estamos participando y gracias a Dios. Bueno, ni un año pasó y ya hicimos la capilla, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora la comunidad de la castellana tiene la misa los domingos a las 7 de la mañana. Todas las comunidades se han acercado. Hay otra comunidad, que es que no me acuerdo cómo se llaman, pero yo sé que es donde está el tapón allá, los próceres. Otra comunidad que se está integrando ha sido los próceres. Qué gente más trabajadora igual que todas. De verdad que me han dejado sorprendido. Me han dejado sorprendido cómo organizan, cómo planifican. Todo eso de los viacrucis que vieron ustedes, ¿recuerdan? Todos esos adornos lo hacían las mujeres de los próceres, las personas de los próceres. Qué bonito, qué bonito. Las comunidades se fueron uniendo. La castellana, los próceres, negro primero, negro segundo, tercero, porque es que son como cinco negros, ¿verdad? Todos los negros se fueron uniendo. Todas las comunidades, Mijaguas 1, Mijaguas 2, La Piedrita, Don Bosco, y ahora formamos una parroquia muy unida. En el viacrucis, los que fueron al viacrucis se dieron cuenta que caminamos toda la parroquia, toda. Caminamos toda la parroquia, un recorrido muy largo. Y hoy nos encontramos aquí dándole gracias a Dios. Más los movimientos de apostolado. Yo nunca podré olvidar la capillita aquella. Yo le tengo mucho cariño porque es una capilla que me dijeron, se la van a agarrar para otra cosa que no es para capilla. Yo le dije, no, no lo van a hacer. Claro que sí, ya está dicho. Bueno, y ahí nos metimos, hicimos el trabajo. Ahora está la renovación carismática trabajando ahí. El cursillo de cristiandad se abocó a arreglar el jardín. La catequesis, los catequistas se abocaron a arreglar esas sillas que ustedes ven, que ustedes se sientan, esas sillas las arreglaron las catequistas, con los jóvenes de catequesis. Y entre todos hemos levantado la iglesia espiritual, no solamente material. Por eso, un aplauso para ustedes que durante este año han trabajado. Ahora les voy a hablar en este día de la misión de un sacerdote. Porque a algunos se les olvida que es un sacerdote o para qué está puesto un sacerdote. Y entonces, cuando a uno se le olvida que es un sacerdote, es cuando usted se acerca y en vez de decirle, Padre David, le dice, ¡Epa, David! En vez de usted acercarse a un sacerdote y decirle, Padre Marcos, le dice, ¡Epa, Marcos! Y yo más nada me quedo viendo. Le digo, la ignorancia es atrevida. Este no sabe que es un sacerdote. Cuando a uno se le olvida que es un sacerdote, se le acerca al Padre y le dice, ¡Epa, chamo! ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? ¡Epa, muchacho! Pero, miren, lo primero que debemos aprender de un sacerdote es el respeto al sacerdote. Y el respeto no se impone, el respeto se gana. El respeto se gana. Pero el respeto también debemos darlo. Cuando a uno se le olvida que es un sacerdote, es cuando llega donde el Padre y en vez de decirle, Padre, me quiero confesar, dice, Padre, yo necesito que usted se vaya a trabajar, que se vaya a hacer esto, que se vaya a hacer aquello, que se vaya a hacer aquello. Ustedes revisan mis manos, pueden revisar mis manos. Y mis manos no están llenas de callos, de llagas. Porque mi trabajo no es material y mi trabajo no es agarrar una pala, un pico, que cuando toca celo lo hago. Mi trabajo es espiritual con la comunidad, sentarme a confesar, dar una dirección espiritual, atender a los enfermos. Ese es el trabajo de un sacerdote, celebrar la Eucaristía. No podemos olvidar nunca. Yo quiero solamente recordárselos. Cuando a uno se le olvida que es un sacerdote, entonces le dice al Padre, Padre, vamos por una fiesta, vamos a fiestar, vamos a rumbear. Padre, vámonos a hacer cualquier vicio. Pero cuando a uno se le olvida que es un sacerdote, es capaz de acercarse. Y el sacerdote cuando no está bien ubicado, pues dice, vamos. Y cuando está bien ubicado, le dice, párrate de mí, Satanás. Satanás, no, Señor. La misión del sacerdote en una comunidad es llevar la vida espiritual, hacer que el pueblo se acerque a Dios. Mire, si Dios quiere y María Santísima, Dios nos regala vida. Cuando yo tenga la oportunidad, quiero que aquí en la comunidad tengamos también, así en las calles, celebraciones de alabanzas. Que vengan otros padres y hagamos oraciones de sanaciones por la comunidad. ¿Les gustaría? Sí. Que vengan padres de afuera a celebrar. Yo no, 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 no me pidan eso, que yo no lo doy para eso. Pero hay padres capaces, sacerdotes, que hacen las celebraciones de oración por los enfermos, de sanación familiar. Vamos a tener dentro de la parroquia diferentes actividades para que el pueblo se acerque a Dios. Pídanme a mí que hagamos retiros, que hagamos talleres. Pídanme a mí que les ayude a leer la Biblia, que les enseñe a leer la Biblia. Biblia no me pida más porque se acabaron. Pero pídanme a mí espiritualmente hablando cosas de Dios y yo se los daré. Pero humanamente cosas materiales y no lo van a recibir porque para eso no estoy yo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos levantado materialmente se debe al trabajo de las personas que han colaborado y nos han ayudado. Eso viene después. Pero de un sacerdote esperemos vida espiritual. En el Antiguo Testamento, vamos a buscarlo, Levíticos capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tienen? Levíticos 1, 5. En el Antiguo Testamento, el sacerdote estaba encargado de ofrecer animales, chivos, ovejas, toros, vacas, cabras, pollos, palomas. Estaba encargado de ofrecer animales como sacrificio en el Antiguo Testamento. Ya con Jesucristo en el Nuevo Testamento, estos sacrificios pasan a ser pan y vino. Vamos a ver un poquito la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, Levíticos 1, 5, para que ustedes vean qué hacía el sacerdote. Y vamos a ver cómo Hebreos, capítulo 7, versículo 11, dice que en el Nuevo Testamento el sacerdote ofrece pan y ofrece vino, que el trabajo, que la misión del sacerdote es darnos la sagrada comunión. Miren cómo dice Levíticos 1, 5. Escuchen. Degollará el toro en presencia del Señor. ¿Qué hacía el sacerdote? Agarraba un toro, un búfalo, un buey, lo llevaba a un altar y ¿qué hacía? Lo degollaba, recogía toda la sangre y agarraba y empezaba a rociar, a asperjar a la gente con la sangre. Y de esa manera al pueblo se le perdonaban los pecados. Esa era la misión del sacerdote. Oigan, degollará el toro en presencia del Señor. Y lo hacía en presencia del Señor. El templo estaba hecho para eso. Había agua, había un altar grande, había donde recoger todo, habían ollas inclusive, porque después de degollar al toro, se metía a zancochar y la familia se comía al animal y al sacerdote también podía comer del sacrificio. Esa era la función. Escuchen. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, eso lo hacían los hijos de Aarón que eran los sacerdotes. Escuchen. Ofrecerán la sangre y después rociarán con ella los costados del altar. Eso era lo que hacían los hijos de Aarón y los sacerdotes. En el Antiguo Testamento había sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento hoy día ya no tenemos eso. Por eso, la santería es mala y es pecado ser santero porque el santero agarra los animales y los desgolla y hace este tipo de ritos. Esos ritos ya quedaron del Antiguo Testamento y no son del Nuevo Testamento. Ya no se realizan y los santeros llegan a ofrecer animales cada día más grandes a beber la sangre y a rociarse la sangre. Esos que se visten de blanquito ¿ustedes lo han visto? Esos que andan bien blanquitos están haciendo muy mal porque ese rito era del Antiguo Testamento no se hace hoy día. Escuchen. Que está la entrada de la tienda del encuentro. El que presente el animal en holocausto le quitará la piel y lo cortará en pedazos y los sacerdotes harán fuego sobre el altar y acomodarán la leña para poner sobre ella los pedazos cortados del animal y la cabeza y la grasa de los intestinos. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía un animal por eso el templo era bien grande bien grande porque no solamente el pueblo iba al templo sino que en este lugar de arriba que se llama sede ahí se agarraba el animal se sacrificaba se metía la leña se hacía el guiso se hacía la comida y después de haber rociado después de haber compartido entonces el pueblo entero participaba eso era lo que se hacía eso era lo que se vivía eso era lo que se practicaba eso era en el Antiguo Testamento eso eran los sacerdotes ¿qué hacían los sacerdotes? ofrecer sacrificio había una tribu y era la tribu de Leví que estaba encargada de ofrecer los sacrificios y de ofrecer el sacerdocio solamente se dedicaba a eso la tribu de Leví no estaba dedicada a otra cosa sino a ofrecer sacrificios por los pecados sino a ofrecer a los animales por las personas ahora ya luego en Génesis capítulo 14 versículo 17 nos vamos a encontrar la figura de un hombre llamado Melquisede y Melquisede era rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo Génesis 14 17 y Melquisede no ofrece ya ni toros ni vacas sino que ofrece el pan y ofrece el vino y de ahí es donde el nuevo sacerdocio el sacerdocio de Cristo se inaugura se realiza que es el sacerdocio que tenemos hoy día y ahorita vamos a ver como San Pablo dice que era necesario un nuevo sacerdocio y no el antiguo miren lo que hacía Melquisede rey de Salén Génesis 14 17 escuchen con atención cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlao y a los reyes que estaban de su parte el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé que es el valle del rey también Melquisede escuchen Melquisede figura del sacerdocio de Cristo en el antiguo testamento que era rey de Salén era rey de Salén oído al tambor y sacerdote del Dios Altísimo y que y sacerdote del Dios Altísimo y sacerdote del Dios Altísimo eso es un sacerdote miren a mi me da pena cuando una persona sea quien sea se mete con un sacerdote le doy un consejo nunca en su vida se metan con un sacerdote a ofenderlo a gritarlo a insultarlo nunca nunca porque yo he visto en los pocos años de ministerio sacerdotal siete años que las personas que ofenden que agreden que atacan al sacerdote les va muy mal porque el sacerdote es sacerdote del Dios Altísimo como lo era Melquisede como lo era Cristo y Dios siempre sale en defensa de sus sacerdotes nunca nunca los dejará solos nunca nunca aunque sean malos aunque sean malportados aunque sean buenos y santos Dios siempre los defiende pero eso sí Dios también les va a pedir cuenta a los sacerdotes de cómo nos hemos compartido claro que sí claro que sí dentro de los doce había uno malo ¿sí o no? ¿cómo llamaba? Judas habrán sacerdotes malos sí que representarán a Judas pero Cristo esperará hasta el último momento para que se convierta cierro el paréntesis esto por si acaso porque es que a veces cuando el padre está trabajando hay muchas personas que no tienen el don de lengua sino que tienen una lengua que es un don virgen santísima y hablan y critican y dicen y comentan si el sacerdote sale porque sale mucho si el sacerdote no está porque no está si porque comparte porque es parrandero si porque habla en ablachento si porque está gordo si porque está flaco critica al padre de todo pero yo he visto como a esos les ha ido muy mal les ha ido muy mal entonces hay que tener cuidado y le digo de manera especial a los que trabajan cercanos a mí aquí en la parroquia porque a veces nos enojamos con el padre y en vez de decirle al padre nos ponemos bravos y entonces cuando vamos a poner padre papá haga esto ya va pero haga esto no yo no tengo que hacerle caso a usted hay una parroquia hay unas normas hay una directrice que tengo que llevar entonces sobre todo los que trabajan cerca del padre tengan cuidado con las ofensas tengan cuidado con lo que hablan padre ya hablaron de usted no no yo le digo por si acaso pasa por si acaso entonces cierro paréntesis Melquisede rey de Salén que era sacerdote del Dios Altísimo oigan sacó pan y vino y bendijo Abraham con estas palabras el sacerdote del Nuevo Testamento que fue lo que sacó pan y vino pan y vino ya nos está mostrando la palabra de Dios un nuevo ministerio sacerdotal donde el sacerdote no se va a encargar de la construcción de un templo no se va a encargar del trabajo de agarrar un toro de llevarlo al corral de traerlo de sacrificarlo no se va a encargar del trabajo material sino que se va a encargar de ofrecer el pan y de ofrecer el vino por eso usted siempre en la misa verá que el padre agarra pan y dice tomen coman esto es mi cuerpo agarra el cáliz con vino y dice tomen beban esta es mi sangre sangre de la alianza y hago otro paréntesis cuando el padre le dé a usted la comunión el padre le puede dar la comunión bajo una especie o bajo las dos especies hay gente que dice porque el padre no da el cuerpo y la sangre de Cristo porque hay un momento en que el sacerdote parte el pan agarra una partícula del pan consagrado el cuerpo de Cristo y dice que el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo unidos en este cáliz ya me olvidó la oración pero yo me acuerdo cuando la estoy diciendo y llega y la coloca y significa que se une el cuerpo y la sangre de Jesucristo y en ese momento usted puede recibir la hostia consagrada que es el cuerpo o puede recibir la sangre de Cristo supongamos el padre está repartiendo la comunión se le acabó el pan consagrado se le acabó el cuerpo de Cristo allá está el cáliz con la sangre de Cristo y viene con el cáliz y le dice usted el cuerpo y la sangre de Cristo y ahí está Jesucristo presente usted dice amén y puede consumir un poquito de la sangre de Cristo padre pero es que a mí me gustaría recibir la comunión bajo las dos especies eso depende de la parroquia y del sacerdote usted puede recibirla comiendo el pan que es el cuerpo de Cristo usted puede recibirla con el pan y con la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo y está recibiendo la sagrada comunión por eso nosotros en la eucaristía vamos a ofrecer el pan y el vino que cuando el padre le impone las manos el monaguillo suena la campana recuerdan y todos debemos arrodillarnos en ese momento se está haciendo el milagro de la transustanciación donde el pan se convierte en cuerpo y donde el vino se convierte en la sangre de Cristo y podemos recibir las dos especies y podemos recibir una sola especie recuerdan el viernes santo hubo sangre de Cristo si pero recibí la pura ósea consagrada pero en la ósea consagrada está el cuerpo y la sangre de Cristo no hubo consagración estaba la reserva en el santísimo recuerdan y el padre cuando le da le dice el cuerpo y la sangre de Cristo y ahí está Jesucristo aunque esté el puro cuerpo ahí está el cuerpo y la sangre aunque esté la pura sangre ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo entonces hay personas que ya he escuchado que dicen pero es que no me dan la comunión bajo las dos especies pero es que no me dan en una sola especie están las dos unidas porque el sacerdote en el momento de la consagración une las dos especies y coloca una partícula en el vino oigan sacerdote del Dios Altísimo ahora Hebreos capítulo 7 versículo 11 nos va a mostrar que para que llevemos el Nuevo Testamento para que tengamos ministerio sacerdotal en el Nuevo Testamento es necesario un nuevo sacerdocio tenemos el sacerdocio de Aarón de Levi de los Levitas tenemos el sacerdocio de Melquisede Hebreos capítulo 7 versículo 11 nos muestra que el sacerdocio del Nuevo Testamento ya no va a ser los animales sino que va a ser el pan y va a ser el vino un nuevo sacerdocio escuchen con atención el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico ¿cuál era el sacerdocio levítico recuerdan? agarrar un toro agarrar un búvalo una cabra un macho cabrío agarrar una paloma degollarla y rociar la sangre y después comerse el animal ese era el sacerdocio en el antiguo testamento sacerdocio levítico y después agarrar la sangre y rociar al pueblo y así se perdonaron los pecados escuchen ahora bien si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote ese sacerdocio no podía hacer a los hombres perfectos y por eso debió aparecer otro sacerdote cuando hay gente que dice es que los sacerdotes mataron a Cristo si lo del antiguo testamento los antiguos los que ofrecían animales los que ofrecían sacrificios de animales ellos mataron a Cristo los sumos sacerdotes recuerdan en Semana Santa recuerdan ellos fueron los que mataron a Cristo ahora en el Nuevo Testamento como ese sacerdocio no quitaba los pecados no lo limpiaba dice Hebreos es necesario que aparezca otro sacerdocio escuchen ya no de la clase de Aarón ya no de esa clase ya saben cuál es la clase cómo hacían sino de la clase de Melquisede y cuál era la clase de Melquisede ustedes se acuerdan que ofrecía Melquisede el pan y el vino por eso nosotros los sacerdotes vamos a ofrecer el pan y vamos a ofrecer el vino y no vamos a ofrecer un animal en el altar los protestantes no saben esto por eso ellos dicen vamos a realizar el culto realizar el culto a Dios a Dios era ofrecerle un toro una vaca un macho cabrío un becerro ese era el culto ellos dicen vamos a hacer el culto el culto agradable a Dios era se acuerdan de Caín y Abel se acuerdan quien mató a quien Caín a Abel o Abel a Caín Caín mató a Abel porque mató a Abel porque los dos ofrecieron un sacrificio Caín ofreció todo lo que tenía que ver con verduras y Abel agarró los animales las ovejas le sacó la grasa la quemó y cuando Dios olió aquello se alegró y aceptó el sacrificio de Abel y Caín le dio rabia le molestó y mató a su hermano de ahí sale el ministerio sacerdotal de ahí sale el sacerdocio lo que ofrecían los sacerdotes cuando dicen los protestantes vamos a hacer culto el culto agradable a Dios era ofrecer un animal ¿han visto a los protestantes ofrecer un animal? no ahora dice Hebreos es necesario que se haga otro sacerdocio que surja otro sacerdocio no como el de Aarón con animales sino como el de Melquisede ¿y cuál era el sacerdocio de Melquisede? a ofrecerle a Dios pan y ofrecerle a Dios vino ese es el nuevo sacerdocio los protestantes no lo tienen por eso cada vez que usted venga a la misa el sacerdoce celebrará la Eucaristía agarrará el pan y ustedes lo van a ver y dice le va a decir a Dios bendito sea Señor Dios el universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida y el pueblo dice bendito seas por siempre Señor cuando no hay canto el sacerdote hace la oración en voz alta y cuando hay canto el sacerdocio allá en el altar dice la oración ustedes van a ver como el padre agarra el cáliz lo eleva y cuando lo está elevando dice unas palabras y lo que está diciendo el padre es bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación y el pueblo responde bendito seas por siempre Señor eso es lo que ofrece el sacerdote por eso usted verá que el padre hace unas muecas para acá y unas muecas para acá que estará haciendo ofreciendo el pan y ofreciendo el vino y en ese momento el pueblo está ofreciendo también se acuerda que el padre le dice el que quiera presentar su ofrenda venga y la presenta en ese momento recuerda mientras que el padre levanta las manos al cielo y ofrece el sacrificio el pueblo ofrece de lo que tiene lo que se llama la ofrenda por eso celebramos la eucaristía y después viene la consagración es necesario otro sacerdocio no como el de Aarón sino como el de Melquisede y que ofreció Melquisede pan y vino ahora si vamos al evangelio San Lucas 22 14 todo esto lo estoy explicando para poder llegar al evangelio y ustedes puedan ver como Jesucristo instituye a los sacerdocios a los sacerdotes para que haya eucaristía Lucas 22 14 y siguiente escuchen con atención el nuevo sacerdocio es como el de Melquisede y el Cristo lo toma oiganlo en aquel tiempo llegada la hora de cenar se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo cuanto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer porque yo les aseguro que no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios estamos en la última cena la institución de la Eucaristía y de los sacerdotes del Nuevo Testamento escuchen vamos a ver cómo deben ser los sacerdotes hoy día o qué es lo que debe hacer un sacerdote hoy día cuál es el trabajo de un sacerdote hoy día escuchen luego tomó en sus manos una copa de vino que agarró oigan pronunció la acción de gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios agarró una copa de vino le digo tomen esto y beban escuchen tomando después un pan ¿qué fue lo que ofreció Melquisede? pan y vino ¿qué fue lo que ofreció Cristo? pan y vino por eso tenemos el sacerdocio nuevo le voy a ofrecer otro sacerdocio no como el de Aarón animales sino un sacerdocio de pan y de vino oigan pronunció la acción de gracias lo partió y se lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía y entonces el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo el vino pasa a ser la sangre de Cristo por eso cuando usted vaya a comulgar ¿hay algún niño de comunión aquí de primera comunión? cuando usted vaya a recibir su primera comunión va en la mano cuando usted vaya a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo no sea como los niños que no les enseñan cuando usted va a recibir el cuerpo de Cristo el padre le va a decir el cuerpo de Cristo ¿qué tiene que decir el niño? amén y entonces sale donde el papá le dice papá ya me comí la galleta que me dio el padre ya me comí el pan que me dio el padre el padre le está diciendo el cuerpo de Cristo y el niño está diciendo que es una galleta que es un pan y es donde el papá le tiene que decir no hijo no es una galleta no es un pan es el cuerpo de Cristo pero sabe a galleta sabe a pan sí porque lo que se ofrece es pan y vino y cuando el sacerdote le dé la sangre de Cristo le dice la sangre de Cristo y el niño dice amén dice el padre me dio vino pan papá mamá eso se llama sangre de Cristo pero sabe a vino pero es la sangre de Cristo pero a mí no me sabe a eso pero a mí no me parece entonces usted no tiene fe en la palabra de Dios que dice que en el nuevo sacerdocio lo que se ofrece es el pan y se ofrece el vino y ese pan y ese vino dice Jesús esto es mi cuerpo tomen y coman Mateo 26 26 esta es mi sangre tomen y beban y es la sangre de la nueva alianza y entonces en la Eucaristía ustedes y yo vamos a recibir bajo la apariencia del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Jesucristo y usted se sienta de rodillas se sienta o se pone de rodillas y hace su oración dándole gracias a Dios por la sagrada comunión para eso estamos los sacerdotes para ofrecer el pan y para ofrecer el vino ¿alguno alguno de ustedes puede celebrar la misa? ninguno el único que puede celebrar la Eucaristía soy yo padre pero yo he visto que Luis hace la celebración de la palabra y hay ministros que celebran la palabra y hay diáconos también pero no pueden celebrar la Eucaristía no pueden consagrar sus manos no han sido ungidas sirven en el altar ayudan en el altar pero no pueden consagrar por eso el sacerdote de la parroquia hay que cuidarlo al sacerdote de la parroquia hay que ayudarlo al sacerdote de la parroquia hay que tenderle la mano para el trabajo para el servicio del sacerdote de la parroquia no se habla hablen de otras parroquias de aquí de aquí no el sacerdote de la parroquia no es para estarlo criticando no es para hacerle la vida imposible el sacerdote de la parroquia no es para que usted le diga vayan a trabajar cura vayan a hacer que no se que venga usted ponga a hacer eso también miren hay trabajos una de las cosas que nosotros los sacerdotes más cuidamos son las manos si usted está estudiando para seminarista para sacerdote y pierde los dedos no puede ser sacerdote si pierde la mano no puede ser sacerdote padre y yo conozco un padre que perdió la mano después de sacerdote sí pero antes no el sacerdote debe cuidarse las manos y hay veces hay veces en parroquias a mí no me ha tocado que yo he visto y he conocido laicos tan groseros tan fuertes con el padre que le dicen usted es un hombre como todos cualquiera parecido a todos sí es verdad pero con una diferencia tiene el don de Dios y la consagración es que los curas son hombres igualitos a todos sí es verdad pero tienen el ministerio sacerdotal y ese ministerio sacerdotal está dado por Cristo para transformar el pan en cuerpo y el vino en la sangre y para perdonar los pecados y para santificar y bendecir al pueblo y hay gente muy grosera con el padre conmigo no porque es que si hay gente grosera conmigo yo también soy grosero y si me dicen a mí algo pues yo también le respondo qué vamos a hacer a mí me dicen algo y no me gusta y se lo aseguro que le digo mire disculpe no se ha igualado falta de respeto se lo digo porque se lo digo si quiere haga la prueba para que vea ahorita no pero después sí se lo digo porque es que el sacerote se respeta sacerote hay que respetarlo pero hay gente bien irrespetuosa que llega donde el padre como le decía al inicio epa Marco ven acá epa David ven acá epa Pedro ven acá ya va padre David aunque se demore un poquito decía mi papá aunque se tarde un poquito padre fulano padre sultano y nosotros debemos pedirle al sacerdote la bendición porque es el ministro y entonces dejemos a veces la falta de respeto con los padres sea adulto sea joven sea niño en estos días me decía estaban las procesiones y me decía yo no sé quién me decía un señor de la pastoral familiar íbamos en la procesión en miércoles santo íbamos a procesión y llegaba y me decía el señor cuando usted cuando usted llegó a Santa Rosa la mujer que le dijo a usted que usted era un niñito que era un peladito que era un pichón de cura y mi tía y yo le dije ah sinvergüenza y me acuerdo de ella y la que habló de usted y dijo de todo pero padre ¿sabe qué? cuando usted se fue esa mujer lloró y se lamentó y hoy día se lamenta por haber dicho lo que dijo porque a veces tenemos prejuicios en la mente del sacerdote tenemos en la mente muchas cosas obstáculos que nos impiden ver a Cristo en el sacerdote algunos muestran a Cristo otros en vez de Cristo muestran otra cosa al diablo se portan mal pero debemos respetarlo usted quiere reclamarle un sacerdote quiere decirle vaya al santísimo y pongas a orar y dígale todo a Jesús que Jesús que llamó al padrecito para que fuera sacerdote ese se encarga de acomodarlo ese se encarga de ayunarlo y entonces debemos tener mucho cuidado debemos tener mucho cuidado el sacerdote está para confesar para dar dirección espiritual para guiar al pueblo para bautizar para hacer la eucaristía para que el pueblo se levante en fe para eso búsquenme el otro día termino con esto les dije la vez pasada y se lo repito una señora llegó aquí yo no sé de dónde y vino y me hizo cacería como tres días buscándome y ahí se sentaba y ahí se sentaba y el padre ¿dónde está? y el padre ¿por qué no llega? es que los curanos lo vi en la parroquia yo estaba trabajando estaba haciendo unos compromisos en San Cristóbal en la casa estaba haciendo un compromiso a monseñor un favor a monseñor y la señora insistiendo y no me encontró y dijo lo voy a denunciar y le voy a decir a los vipos ahí, ahí, ahí se puso a decir un poco de cosas y yo no escucho pero aquí como como aquí las paredes suenan verdad y hay cámaras por todos lados pues uno escucha verdad llegué a la curia llegué a la curia y yo no sé quién le dijo a la señora y llegó la señora para allá y yo andaba así como picado y culebra verdad y llega me dice la secretaria padre lo están buscando y le digo ay qué bueno gracias a Dios que lo están esperando ah bueno dígale que ahorita quién es una señora dígale que ahorita la confieso no padre que ella no quiere confesarse entonces dígale que ahorita le doy una dirección espiritual no padre que no quiere dirección espiritual y entonces qué quiere hablar con usted pero si no quiere dirección espiritual si no quiere confesión entonces qué quiere a mí que me busque para eso para qué más para un bautizo para una comunión no padre no es para eso y entonces mandé a averiguar y sí si era la señora y entonces me dice la secretaria yo le iba a la secretaria ese es el problema que en vez de buscarme para cosas de Dios yo le aseguro que es para otras cosas y ahí me quedé me paré estaba la señora así el portero ahí de la curia estaba parándola para no dejarla pasar y le dije venga pase uy padre lo he ido a buscar a su parroquia ah usted fue la vieja chismosa que vino acá a hablar pamplinada y sinvergüenzada vagabunda ¿por qué dice eso? sí mamita yo me enteré todo lo que usted dijo yo no dije nada ay señora si quiere llamo a la gente para que usted vea qué fue lo que dijo aquella señora quedó fría blanca pálida no es ninguna de aquí no es ninguna de aquí es de otro lado es de otro lado si fuera de aquí no la contaron ay señora no yo no dije nada mire señora usted fue a la parroquia y dijo esto 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 usted quiere hablar con monseñor pase siga vamos a decirle a monseñor a ver qué es lo que usted le va a decir ay no padre yo no la señora no quería hablar conmigo para una dirección espiritual para algo espiritual me estaba buscando para algo material yo le dije señora por grosera por falta de respeto no le puedo ayudar si usted quiere vaya a la misa el domingo y allá públicamente le digo allá está esa señora ayude el que quiera la señora ahí está y en que entre todos la ayudemos usted cree que vino no la volvió a ver no la volvió a ver porque hay gente bien grosera con el padre y a veces el padre se cansa y coloca a la gente en el lugar y cuando el padre le coloca a la gente en el lugar entonces si se ponen bravos se molestan y entonces aquí ya llevo un año en la parroquia aprendamos todos amar al sacerdote hay cuidar al sacerdote cuando venga uno que es bien chismoso una que es bien chismosa dígale señora no sea lengua larga usted cuando se muera una tumba para usted y otra tumba para la lengua suya por chismosa deje de estar hablando del padre deje de estar criticándolo porque entonces nos ponemos a escuchar miles de cosas y mírenle barbaridades que no son verdad o que puede ser verdad pero usted que le incumbe eso usted tiene que orar por el sacerdote y entonces nos metemos a veces en problemas tan grandes y entonces cuando el padre llama capítulo a esa persona ahí dice ay padre no perdóname padre por favor no 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 y se ponen a llorar y el padre dice ay por qué no lloro cuando estamos hablando señora ahorita si viene a llorar vamos a amar el sacerdote sea quien sea vamos a cuidar al sacerdote y vamos a ayudar al sacerdote si es un hombre si es una persona si es un ser humano igual que todo pero con una diferencia tiene el don del ministerio sacerdotal y eso no se lo quita nadie así diga un día dejo los hábitos me voy del ministerio es sacerdote para toda la vida eso nadie se lo va a quitar usted se casa la muerte llegó y lo separó eso se le puede quitar pero el ministerio sacerdotal no se le quita nunca que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén